Buenas tardes a todos, y primero agradecer a la Fundación Dice y a la Fundación Dice que ha sido récord por esta invitación para contactos acerca de los estudios arqueológicos que tuvimos la posibilidad de realizar con algunos restos haciendo el trabajo. En el año 2006 tuvimos la oportunidad de visitar acá el Complejo Arqueológico del Grupo conjuntamente con una colega española, bióloga, la doctora Isabel Herrera y también la arqueóloga Teresa Rosales. En ese momento justo se había exhumado el cuerpo de esta famosa dignitaria muchica y tuvimos la oportunidad de observarla en el momento en el que se encontraba expuesta. Gracias al interés que mostró el arquero Bruno Franco, pudimos obtener una pequeña muestra de una fracción cutánea de esta momia. esta fracción cutánea estaba impregnada con el tinte que se había utilizado para pintar los tatuajes de esta ciudad de esta ciudad de esta ciudad. Este fue el estado en que pudimos observar cuando llegamos al sitio. y lo que nos llamó por la atención fue la gran cantidad de tatuajes que presentaba esta esta dignitaria en casi todos sus cuerpos en las manos en los antebrazos en los brazos en las anterioridades posteriores también en sus pies la muestra que tomamos nosotros es del brazo derecho justamente porque en esa porción anatómica habían caído algunos fragmentos cutáneos que presentaban el pigmento como podemos observar en esta diapositiva entonces uno de estos pequeños fragmentos aprovechando que estábamos en compañía de nuestra colega de Saler Rey que trabaja en el deseo de sechas materiales de Madrid fue proporcionada para poder llevarla la muestra que tenía aproximadamente entre 6 por 5 milímetros de superficie los diseños que tenía el brazo derecho de la señora de Cao pueden apreciar en la diapositiva y podemos ver unos diseños serpentiformes con una cabeza que semeja a un híbrido de ave y de aquí y también podemos ver algunos astrónomos y un cefalón en la parte posterior del brazo había unos diseños de ave que podemos ver como podemos ver aquí este es el fragmento de nuestra cutánea que trabajamos lo llevamos en el principio al laboratorio nuestro laboratorio surgió para formular un estudio de microscopía óptica para poder posteriormente definir la estrategia que llevamos a utilizar con la técnica de microscopía de tono en el barrio y la técnica de energía esparcida de radiocentros lo cual se iba a hacer en el Museo de Ciencias Naturales de Madrid como pueden ustedes observar ahí en la muestra hay unas regiones que no están teñidas que son de color amarillo y hay otras regiones que son de color oscuro que es la parte que está teñida y que sería la parte de uno de los tatuajes teñidos y donde creé el pigmento que íbamos a analizar la sonda LDS la muestra fue al Museo de Ciencias Naturales en Madrid en este microscopio electrónico de Barrigo se analizó el fragmento cutáneo actualmente este microscopio ya no existe se va cambiando por otro otro pero queda utilizado como un equipo histórico donde se hizo el análisis de este material y lo primero que hicimos a partir de nuestra foto con el microscopio óptico estéreo fue definir primero pigmentos adicionales al pigmento que se había utilizado al títero abierto en la superficie del fragmento cutáneo entonces en una captura con el microscopio electrónico de Barrigo utilizando el detector de los reyes de los pasados pudimos observar que había otra sustancia química en el borde de la mente la ARS fue el arcurio elemental y el sulfuro del arcurio que es el sinálogo que posteriormente otros investigadores lo han analizado y han comprobado dónde se trata de este elemento y que además estaba este pigmento estaba cubriendo algunas partes importantes de la momia y es uno de los componentes que le dio la conservación la conservación extraordinaria que tenía posteriormente hicimos otra captura del fragmento cutáneo para ver si había alguna actividad meteorológica que pudiera haber trañado la de él o la de esta momia y pudimos ver que había una gran conservación en la vista se pueden apreciar fibras estadísticas que están perfectamente bien conservadas y libias del microorganismo no se apareció ninguna hija de ojo ningún nobateo y por lo tanto la información que nos proporcionaba el microorganismo bien de estos milagros indicada a la conservación de la modena a nivel intraterrero posteriormente siguiendo con la estrategia para averiguar la composición química del pigmento hicimos unas tomas de aquellas zonas que no estaban marcadas por el pigmento que ya estaban teniendo en el momento la área de fragmentos cutáneos y un tatuaje el espectro nuestra nueva línea en esta área sin tatuar de que hay trazas de mercurio y de sulfuro y de sulfuro de mercurio pero no tenemos elementos tímicos que nos proporcionen información acerca de algún pigmento por lo tanto la estrategia estaba bien en la segunda en la segunda captura con el microscopio del electrón de barrio ya más al interior de la de la dermis de las fibras de colágeno tampoco en el área de la sienta frágil tampoco había elementos químicos asociados a pigmentos tenemos mercurio que incluso lo podemos ver acá en una esfera en forma esfera y este un cómodo del círculo de mercurio en la siguiente fase fuimos a hacer un captorio con el que nos llevó a la área de la tatuada la que tenía el pigmento se está mostrando en la fotografía que se tomó con el estereoscopio se hicieron dos dos análisis microtímicos en diferentes zonas como se puede ver en la foto con el microtó estereoscopio la primera era de la superficie del fragmento que estaba y la segunda un poco más hacia el interior los espectros químicos nos mostraron en este momento de que había dos componentes que estaban asociados a pigmentos era hierro y oxígeno los cuales según la experta en química analítica del laboratorio de Hinoxopio en la Hinoxopio nos indicaba que se trataba de hinoxido ferroso además quisiera que observen en estos dos espectros que en los excesivos que vamos a ver había altas concentraciones de cloro y sodio también como podemos apreciar en este aspecto hay una importante cantidad de calcio entonces siguiendo por una estrategia con nuestra estrategia con nuestras hipótesis que teníamos uno de los frutos asociados a internaturales es un fruto bosemático conocido científicamente como genipa americana tiene aproximadamente 1.2 gramos por cada 100 gramos de culto hierro 58 miligramos por cada 100 gramos de culto entonces estos datos nos sirvieron en principio para trackear que ese pigmento provenía de un elemento de naturaleza vegetal la siguiente parte de la estrategia fue hacer análisis de la parte interna del elemento hospital o sea que estaba en contacto con el tejido postulado entonces hicimos dos análisis más micro de la parte donde estaba el pigmento de la parte que estaba haciendo el pigmento perdón y pudimos ver que no había grasos de óxido ferroso que habíamos detectado y ningún elemento químico asociado a pigmentos nuevamente como les había indicado hay grandes cantidades de cloro y sóndio en los aspectos pero antes de esto quería señalar de que lo que les había ido mencionando reiterativamente acerca de la presencia del sódio y del cloro y los aspectos químicos de los análisis que se hizo con la zona de ls según la especialista en química analítica nos indicaba que el fragmento una buena parte de él estaba encarnado con este propuesto químico con produro del sódio y lo del sódio solamente existe en la naturaleza actual aquí cerca del ciclo en el mar y su primera impresión me tuvo desde la especialista al comentarle que provenía de una momia cerca de la oriente plaga en la costa del Perú ella nos indicó que posiblemente había sido tratada de una momia con agua de mar en el preso o en su momento de sudar o algo de estar besos es por eso que aparecía directivamente los rubros del sódio bueno las interpretaciones acerca de de los elementos químicos asociados con en este caso el ócleo ferrozo el ócleo ferrozo se encuentra en la naturaleza en lo siguiente es con el tanto la perita la magnetita o piedra y en la gengipa maritana que es un árbol observado que tiene alta concentración de hierro y también tiene un componente orgánico un genipósio que al actuar conjuntamente con el colágeno de la piel forman el reto el fruto de la agua de la genipa americana con la fibra de colágeno mediante los enlaces nitrogenados de los aminoácidos de colágeno con la estructura molecular de la chilipina que forma un enlace fuerte que podemos ver acá y este enlace fuerte conjuntamente con la fibra de colágeno en una determinada luz de onda hace de que se vea de color azul violeta entonces le añade otra coloración más aparte del color que le ha recusido el óxido de invierno el óxido de carrosa este es el árbol de la de clima americana el peces de la cena los frutos son tipo varia cuando se los parte en un estado entre verdes y verduras la coloración de la pulpa de la fruta lo que le ha y bueno aquí en una página web encontré esta referencia de que la jagua era una diosa que había aparecido a partir de estos árboles esta linica está asociada a algunas culturas o a algunos grupos étnicos que hay en Colombia los empera de cátidos entonces cuentan que apareció esta mujer de un momento a otro de una forma mágica y de los árboles de esta especie y que les proporcionaron una serie de beneficios a este grupo urbano uno de los detalles de esta mujer estaba adornada con el fruto de la jagua y tenía esta coloración esta situación está importante y y y y